Como se sabe, uno de los jugadores que es de los más requeridos en la selección peruana es Oliver Son. El danés peruano está con la bicolor disputando la Copa América, donde este viernes hizo su deuda oficial jugando contra Chile. Sin embargo, al otro lado del mundo, en su natal Dinamarca, su actual club, el Zikabor, está entrenando en la pretemporada con la idea de iniciar con pie derecho en la nueva campaña, donde tendrá varios retos, ya que aparte de pelear en la liga local, también tienen que afrontar los torneos internacionales, ya que como los actuales campeones de la Copa de Anesa, se ganaron su pase a la fase 1 de la Europa League, donde hace un par de días atrás se realizó el sorteo en Europa, donde conocieron a su primer rival. Se trata del Molde Noruega, que acabó la liga en el cuarto lugar en la talia posición, por lo que en la previa no es una llave muy complicada de avanzar. El partido de ida se jugará el 25 de julio en Noruega y la vuelta en Dinamarca el 1 de agosto. Aunque habría que conocer si el Colorado podrá disputar estos encuentros, ya que como se sabe, lo están siguiendo de cerca clubes de Turquía, Bélgica y hasta alemanes, recién ascendidos a la Bundesliga. Por lo que quien te dice, sé que no sale vendido en este mercado de pases de medio año, sobre todo si logra cumplir una buena Copa América con la blanca y roja, ya que hasta ahora lo Andy Polo en esa banda derecha ha sido por lo menos insuficiente. Y si le sumamos la elección de Lucia Píncula, todo pinta a que el vikingo peruano tendrá más minutos de juego de lo que se tenía pensado en un inicio, y por ende, también más vitrina para mostrarse ante los clubes que lo vayan intentando con poder ficharlo. Por lo que por ahora, todo que esperar. No te olvides que si quieres estar enterado de las últimas novedades de nuestro balompié, solo suscríbete al canal porque somos el canal del fútbol peruano. Si te gustó el video de like, comparte, suscríbete con la campanita. Nos vemos en el siguiente video. Chau. 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 Chau.